¡Gillette Match 3! Máquina recargable que dura dos veces más que la desechable líder. Head & Shoulders 3 en 1 para un cabello limpio, protegido y manejable. Vamos a ver la nota que nos trae Juan Pablo Olivares, donde diversos deportistas recibieron este merecido reconocimiento. Como se ha hecho ya una costumbre, el Instituto Peruano del Deporte premió a los deportistas de alta competencia más destacados en lo que va del 2013. En este acto se reconoció a deportistas de diferentes disciplinas deportivas como el atletismo, tenis de mesa, esquí acuático, tabla, entre otros. Annali Gómez, reconocida por sus logros en el surf, se mostró motivada por este reconocimiento. La negra, como cariñosamente se le conoce, busca llegar lo más lejos y superar lo hecho por su gran amiga Sofía Mulanovich. Este año, gracias al patronato ADO, estoy pudiendo cumplir mi sueño que es hacer todas las etapas del WQS, que son las 100 mejores del mundo. Estoy en el puesto 15, entran las 6 mejores para clasificar al WST, Sofía y STA respirando. Qué lástima que si es que yo pudiera, llego e ingresar, no voy a poder compartir con otras compatriotas. Estaría otra vez, lo mismo como ella, sola, representando por el Perú, así que esperemos que todo nos vaya bien. Usted es una valla alta, Sofía, en todo caso. Sí, la verdad, ella me ha ayudado bastante, hemos conversado bastante, ella ahorita se encuentra en Francia, ahorita nos vamos a encontrar en California para hacer una de las etapas del WQS, así que esperemos que todo nos vaya bien. Otro de los que destacaron en la premiación fue Pedro Pablo de Vinatea. El deportista de para badminton no ocultó su emoción por el reconocimiento, más aún por ser la primera vez sin obtenerlo. Me ha dado mucho gusto recibir este reconocimiento, no sé si es la primera vez, pero el que ya incluyan de manera regular al deporte para personas con discapacidad, la verdad que me ha gustado bastante, me sentí muy satisfecho y lo siento como un muy buen cambio y realmente muy bueno. En este reconocimiento también estuvieron presentes deportistas de diferentes provincias como la karateka Valeria Cañote de Iquitos, quien aprovechó la oportunidad para pedir más apoyo para su provincia. Nosotros necesitamos muchas veces implementos, por los cuales no tenemos, necesitamos eso y es cierto apoyo por parte del IPD. ¿Qué es lo que falta en tu disciplina deportiva? No tenemos los implementos, nosotros no somos propios, no tenemos saco, a las justas tenemos solamente un lugar donde entrenar y el tatamio, es todo lo que tenemos, no hay nada más. ¿Tocas un llamado a las empresas privadas, al IPD para que sigan apoyando y mucho más a Iquitos? Claro, ellos pueden apoyarse de lo mejor en realidad, es donde estamos mucho. Por su parte el presidente del IPD, Francisco Bosa, aseguró que seguirán trabajando para los deportistas. Cada sol que invirtamos es para y por ellos, todos los presupuestos que son, al menos dicen que son muy pocos, pero hay que hacerlos eficientes para que el resultado sea el mejor para todos los peruanos. ¡Gracias!